224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo el programa número 50 Hoy estamos de fiesta, ¿eh? Esto es un festejo único, increíble, haber llegado Ahora, a mí me fallan los números o qué Porque el año tiene 52 semanas O me equivoco 53 Bueno, con más razón Y estamos ya habiendo comenzado el segundo mes del segundo año Entonces, no número no me dan, ¿qué pasa? En enero nos tomamos vacaciones Nos tomamos vacaciones Bueno, no lo digamos que se van a enterar nuestros pocos oyentes Bueno, pero tenemos la verdad Un programa muy, muy interesante Estamos con alguien a quien en primer lugar Respetamos, valoramos y nos une un vínculo de afecto Uno de los empresarios más destacados de la Argentina Y por encima de todo, un músico, como dice él Con hobby de empresario Gustavo Grobocopatel Nos acompaña Gustavo, ¿cómo te va? Querido, mucho gusto Bienvenido Un gusto estar acá Bienvenido En la casa de ustedes Gracias, gracias Gracias por estar Y yo diría y agregaría, no sé Algo que me sorprende de Gustavo A mí siempre me llamó la atención Es un personaje multifacético Absolutamente No es un empresario solamente No No es, no sé No es un músico solamente No sé si hoy tenemos Es un cantante lírico también La gente si no lo sabe Sepan que Gustavo es un músico Canta No sé si tocas algún instrumento Pero canta Y canta muy bien Muy bien Es un perfeccionista Me parece que de aquellos Que han perfeccionado su estilo A través del tiempo Y con trabajo Se me ocurre Y con mucho trabajo Como muchas otras cosas Y debe de tener Vamos a ver si en el curso Del día de hoy Podemos ir descubriendo Otras facetas de tu persona Que vayamos un poco desgranando Entre los tres Que ni siquiera yo conozco Bueno O que puedan nacer a partir de hoy Pero ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde arrancamos? Por la... Mirá Yo arrancaría Un poco Preguntándole a Gustavo Cómo ve el presente Y el futuro cercano De nuestro país Un hombre Muy comprometido La audiencia obviamente Lo conoce Muy comprometido Con la actividad agropecuaria A nivel empresario Marcando Una impronta Distinta En ese terreno Un hombre muy creativo Un emprendedor Por naturaleza Un hombre Que le ha ido muy bien En los agronegocios Pero a partir de una iniciativa propia Diferente Que viene del campo académico también Y que presenta todas estas multifacetas Que vos decías Y yo creo que es una opinión Que además tiene el valor Del conocimiento Y el valor de la independencia Porque Gustavo es un hombre De posiciones muy independientes Así que te escuchamos un rato Una pregunta Una pregunta compleja Me parece a mí Que nosotros venimos De muchas décadas De problemas Entre otras Digamos Cuya mayor manifestación Es la creación de pobreza Es uno de los pocos países En el mundo Que ha creado pobreza Es decir La mayoría de los países Se ha disminuido la pobreza Aún en los países pobres Sin embargo Nosotros creamos pobreza O sea Transformamos un problema Una virtud En un problema Digamos Entonces evidentemente Hay algo que venimos haciendo mal Y que hay que empezar A hacerlo bien Y que probablemente La complejidad De la cantidad de cosas Que hay que hacer Son tantas Que también No se pueden hacer De un día para otro Y no es El trabajo De un gobierno De turno Sino que es un trabajo De un cambio En la sociedad Que expresa A través de gobiernos Determinadas etapas Y demás Y yo veo Este presente Como una etapa No veo Como un fin En sí mismo Como un salvavida Ni de plomo Ni de salvavida real Veo que Estamos en una etapa Tratando de rescatar Algunas cuestiones Que habíamos perdido Sí A veces uno Disculpame Uno se pregunta ¿Habrá una luz? ¿Hay una luz Al fin del camino? Es decir Somos optimistas Nosotros tenemos Queremos Por supuesto Creo que queremos Todos más o menos Lo mismo Un país mejor El tema de la pobreza Que vos marcás Es tremendo Es terrible Pero por ejemplo En estos Dos años De este gobierno Dos años y algo Mejoró Aunque sea Ínfimamente O sea La tendencia De la pobreza Se ha revertido O tiene la posibilidad De ser revertida En un plazo O sea Hay temas Que empiezan A verse A verse la punta La pobreza No es un Un instrumento Digamos Sino que es Como la Consecuencia De una serie De acciones Múltiples Que te llevan A eso No es justo Decir que la pobreza Se debe Al último gobierno O la pobreza Se va a resolver En dos años De gobierno Es un proceso Que hemos venido Hemos venido Distruyendo Instituciones Cultura Cultura Del esfuerzo Del trabajo De la integración Al mundo Del trabajo En fin Se han roto Cosas Que hay que volver A restablecer Y en ese sentido Yo veo a este periodo Como un periodo De transición ¿No es cierto? De recuperación De algunas cuestiones Y hay algunas cosas Que si están funcionando Digamos El congreso Funciona Es decir Hay debate Hay discusiones Se aprueba No se aprueba Hay digamos Formación de conglomerados Y alianzas políticas El poder judicial Más allá De si los resultados O no Bueno Se ve otra dinámica Y un poder ejecutivo Que tiene una vocación De eficiencia O de buen manejo Digo una vocación Porque no siempre se logra Pero justamente La crítica Que todo el mundo Le hace al gobierno Que es un gobierno de CEOs Si por eso se entiende De gente Que está volcada A la ejecución Y a la gestión Bienvenido Porque también Habíamos perdido Eso en el país O sea Era un Estado De malísima gestión Que había llevado Justamente a la destrucción De bienes públicos Y del Estado También Y al rol del Estado Esa parte Me parece bien La otra cuestión Tiene que ver Con la apertura al mundo Yo soy alguien Que cree Que digamos La globalización Se combate Con mayor apertura O inteligente apertura Más que mayor Una inteligente apertura Para facilitar Los flujos De bienes De servicios De conocimientos Creo que eso Se está haciendo En los primeros pasos También el mundo Los adversarios También juegan Y bueno Y por eso Hay que hacer Una apertura inteligente Pero me parece Que esto es Una movida importante El tema De la transparencia De los datos De las cifras Me parece Que es otro avance Y creo que Los grandes desafíos Tienen que ver Con lo económico Con lo social Y bueno Eso va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Porque además Este gobierno Ha definido Una política Que es el llamado Gradualismo Ha definido Que los cambios Los quiere hacer Gradualmente Y como convergencia En el plazo Mediano y largo De determinadas cuestiones Porque encontró Que los otros Cambios Que hubieron En la historia Argentina De shock Crearon Mucho más pobreza El saldo De esos shocks Fueron la creación De más pobreza Que después No se pudo revertir Entonces Me parece a mí Que están en esa Que sería una experiencia Nueva Digamos Porque en Argentina Nunca tuvimos La prueba De salir De una crisis De forma gradual Y me parece Que en este Dilema Estamos Y yo Sobre esa base Te llevo A una palabra Muy muy en boga En la Argentina En estos últimos años Que es la palabra Grieta ¿No? ¿Cómo ves vos La incidencia De esta Tendencia Al blanco y negro De esta necesidad De creer Que algo está bien Y lo que piensa El otro está mal Esta mirada Tan binaria De la Argentina Hacia las cosas Yo celebro La discusión Digamos Apasionada Que tenemos nosotros Conociendo otros países De Latinoamérica Inclusive Creo que es una Grieta trucha Lo he dicho En muchas oportunidades Porque he visto En otros países Grietas realmente Verdaderas Acá las grietas Es por las ideas Que se debaten Apasionadamente Eso no está mal Lo que está Pienso yo Que no está bien Es la discusión Para tener razón Y no para aprender Me parece a mí Que nosotros somos Una sociedad Que peleamos Y discutimos Para imponer La razón De uno sobre el otro Y no para aprender Del otro Creo que si nosotros Lográbamos cambiar eso Sería una grieta Virtuosa Digamos Pero me parece a mí Que esta grieta No es una grieta Importante La que tenemos O sea Hay países Que tienen grietas Muchísimas más importantes Por cuestiones religiosas Por cuestiones raciales Por cuestiones clasistas O sea Yo viajo mucho A Colombia Por ejemplo Ahí hay Vos ves Que hay grietas Importantes Que son difíciles De salir A mí me parece Que Que esta grieta Se va a suturar Este De buena manera En algún momento O a lo mejor No hay que suturarla Hay que seguir Manteniendo la viva Eso es una buena noticia ¿No? Que nos da Porque Es una mirada Optimista Pero yo quiero llevarte A un terreno Más Micro Digamos No tan macro Y referirnos Un poquito A cómo Administras Cómo manejas Tus negocios Si podemos Meternos un poquito En ese tema Cómo dirigís Por ejemplo Tú o tus empresas Qué Principios Seguís para eso Qué buscas Por ejemplo De tus colaboradores Si te manejas Con grupos De personas De colaboradores Y qué pensás De esto Que un poco Está aplicando El gobierno Que lo repiten Sin cesar Y que me parece Una opción interesante Que es el trabajo En equipo ¿Lo aplicás eso Vos también De alguna manera? La primera cuestión Es que yo he tenido Distintos roles En mi historia En la empresa Desde más ejecutivos Y más de detalle Y ahora estoy En una etapa De mi vida Donde tengo Un rol Bastante pasivo En Digamos En lo operativo No estoy En el día a día Soy presidente De la compañía Y estoy más En temas Más estratégicos Más de relaciones Con los grupos De interés ¿Cómo lográs eso? ¿Cómo te manejas Para seguir Manteniendo un poco La dirección? Bueno, no Hay organismos De gobierno Las empresas Que están bien estructuradas Tienen sistemas De gobierno De las empresas ¿No? Las empresas Tienen sus directorios Tienen sus comités Tienen sus Distintas instancias Donde la gente Se comunica Y están bien distribuidos Los roles De cada uno Pero tomemos un ejemplo A ver Por ejemplo El último Si se puede hablar Si esto es íntimo No, por favor No se puede decir Me lo haces saber Pero, ¿cuál es el último Emprendimiento Incorporado A tu grupo A tu El último El anteúltimo Alguno que vos Quieras elegir Y si tomémoslo Como siempre Y si, bueno ¿Cómo lo armaste? Que pusiste una persona A cargo Hay un caso No sé De producción Y exportación De legumbres Ajá Mirá que bien No sé Garbanzos Arvejas Esa es una idea Que tiene que ver Con la coyuntura Internacional Con las oportunidades De mercado que hay Argentina tiene la posibilidad De producir Te juntás Con el equipo Que está El equipo operativo Que está liderado Por el gerente general O CEO De la compañía El que tuviste siempre Que tenés siempre O incorporás Para ese negocio Alguien El actual CEO Es alguien nuevo Digamos Y él nombra O un gerente De legumbres Y ese equipo Es el equipo Que lleva adelante El plan estratégico Y operativo Del desarrollo De producción Y exportación De legumbres Y mi rol Es un rol Es un rol Más de La idea Algún contacto A nivel mundial Por ahí Tienen un problema Y me piden opinión O ayuda Y hasta la implementación Digamos La implementación No la estoy haciendo No la estoy haciendo La está haciendo El equipo Y haces alguna suerte No sé si controles La palabra De seguimiento Por supuesto Yo como accionista Estoy en el directorio De la compañía Que es un seguimiento El directorio Se reúne cuatro veces Por año O cinco Y además Hay un comité ejecutivo Que se reúne Una vez por mes Y hace el seguimiento De cada uno De estos grupos De cada uno De estos negocios Y me preguntaste otra cosa Que yo te lo resumo Como los valores De la compañía El primero Que llamamos Es pasión por hacer O sea Nos gusta hacer cosas O sea No nos quedamos En el discurso Sino que Tenemos una idea La idea no está completa Sino se hace Es más Es al revés En el hacer Aparecen nuevas ideas O se mejoran las ideas Es un ida y vuelta Entre la acción y la idea Segundo Es inteligencia Para darse cuenta Es la inteligencia Del que quiere aprender Y no tener razón Entonces decimos Que nosotros No queremos gente Inteligente Por los genios Sino que es inteligente Porque está preparado Para aprender Para cambiar Para adaptarse A los cambios Y el tercero Que nosotros Consideramos muy importante Es la generosidad Para compartir No es la generosidad Del que te da Guita Sino del que comparte De información Del que es transparente Del que está abierto A Bueno esos son Los tres valores Y de alguna manera Representan Lo que en la empresa En nuestra comunidad Le damos importancia Y para descubrir Un nuevo negocio ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen estos equipos? ¿Algunas personas? ¿Te los traen ellos? ¿O vos los salís a buscar? ¿O te los trae alguien de afuera? La organización Tiene múltiples O debería tener Múltiples formas De capturar Estas ideas A veces un empleado Último Digamos Tiene una idea Que hay que escuchar Porque es útil Y es Y en el otro extremo Estaría yo Que estoy recorriendo El mundo Viendo qué es lo que hay Y entre esos extremos Está todo el mundo Y donde vos pones A la organización Una organización Que escucha Una organización Que aprende Una organización Que está abierta A las nuevas cosas Y donde el que aporta La idea Sabe que se la van a reconocer Digamos Sí, por supuesto Porque esta es un poco La clave Que no es tan fácil De ver en las empresas Sí, digamos De alguna manera El que aporta ideas En una compañía Y digamos Asciende Digamos En posiciones Tiene retribuciones Bueno Se supone que es eso Y si la compañía No se da cuenta Bueno Este tipo se va a trabajar Con el competidor Con lo cual No te conviene Yo tengo una pregunta Una pregunta vinculada Con otra palabra Que sé que es muy importante Para vos Que es la innovación Vos sos un hombre Muy tecnológico Y que ha avanzado Además Yo diría No solamente Por la tecnología En sí Sino por la concepción De los negocios ¿Qué tenés de interesante Para contarnos? Por ejemplo Hoy nos hablabas Algo de la robótica ¿Cómo se concibe La agricultura A algunos años vista? Yo me imagino Bueno Tengo que contar Un pequeño cuento Que está El tema De que hay un tipo Que inventó Un inyector De semillas Hasta ahora Las semillas Se sembraban Arrastrando Una sembradora Un tractor Arrastra una sembradora Hace un tajo En el suelo Y ahí sembras Pero si vos En lugar de tener Esta sembradora Arrastrada Tenés un inyector Vos no necesitas La tracción Es decir Que podrías sembrar Sin sembradora Y sin tractor Inyectando desde arriba Con un aparatito Que sería un robot Que inyectaría Estas semillas Ese robot Es un robot Que se construye En una máquina 3D Que tiene unas baterías De litio Y que está cargado Con energía solar Y que inyecta semillas De la vía Tecnología avanzada Que están recubiertas Por microorganismos Y moléculas químicas Que la protegen ¿Cómo se mueve en el suelo? ¿Cómo avanza? A través de baterías Que van Tiene ruedas Tiene rueditas Se va traccionando con eso Y está dirigido Por un GPS Que está conectado Con satélites Que le dicen a ese robot Dónde debe sembrar Y qué Y dónde Y cómo Bueno Esa convergencia De múltiples tecnologías No sé Microbiología Biotecnología Robótica Energías renovables Impresoras 3D Tecnología aeroespacial Todo Para producir Una siembra Y obtener un cultivo En realidad El cultivo Que vos obtenés Que la soja Es la misma De hace 5000 años La que producían Los chinos Pero la forma En que vos producís Es de una convergencia Tecnológica Muy impresionante Entonces La innovación Más que en el producto Está en el proceso En donde intervienen Múltiples formas Por eso Uno Uno se enoja Cuando dice Que la agricultura Es algo primitivo O la producción primaria O que no tiene valor agregado Porque el valor agregado No está en la soja Está en cómo la producís A la soja Está aguas arriba No aguas abajo No sé si se entiende Entonces ahí el empleo No está en el tractorista O en la estación de servicio Sino que está En la gente Que hace software Inteligencia artificial Impresora 3D Los robots Bueno Y ese es el futuro El trabajo El trabajo Se va moviendo El lugar Yo creo que no va a haber Menos trabajo Va a haber más trabajo Y está mal también Decir trabajo Porque en realidad El robot Reemplaza tareas No trabajo O sea Algunas tareas Que son las tareas Que el hombre Quiere menos hacer Ese desarrollo Puntual ¿Lo hicieron ustedes? No, no, no Ah, no Estos son desarrollos Que están hoy En etapa de laboratorio Y que yo creo que en 10 años O 5 años Vamos Pero vamos a ver El campo Con robots Que andan a 60 kilómetros Por hora Sembrando Como bichitos Ajá Este Y vamos a ver un campo nuevo Claro que sí Y no solo el campo ¿No? Hablábamos de Arari Y de Sí O Bodeus ¿No? Es un poco Bueno Todo esto que acabo de decir Es un ejemplo práctico De las aplicaciones De Homo Deus Ahora Recién antes de entrar Veíamos también Las noticias De la tremenda sequía Que está azotando Nuestro campo Y hablábamos De los fenómenos climáticos ¿Y cómo es tu visión de eso? ¿Qué puede pasar? Bueno El cambio climático Que es un Para mí es una realidad Es un hecho O sea Yo no No es que no creo Sino al contrario Lo que produce Son eventos climáticos Más erráticos Inundaciones Sequías Donde hay zonas Que se favorecen Y zonas que se perjudican Este A raíz del cambio climático Y bueno Va a haber que armar tecnología Justamente la tecnología Va a permitir mitigar esto La tecnología De siembras De este tipo Probablemente Con semillas resistentes A la sequía Va a permitir Este Que las plantas Aguanten más Y la siembra directa Va a permitir Que no se seque Tanto al suelo En fin Siempre la tecnología Históricamente Desde el neolítico Lo que ha hecho Fue tratar de mitigar Lo que naturalmente Hubiese ocurrido Este Así que ¿Vos ves una mayor conciencia En la dirigencia global En cuanto a la necesidad De atender Urgentemente Este tema Del cambio climático Sobre todo Desde el punto de vista Del uso de la energía Porque yo noto Por ejemplo En estos últimos años Un desarrollo importante De las energías alternativas Veo una actitud A nivel global ¿Está planteado? Sí, sí Digamos Nosotros no estamos Muy conscientes Pero La matriz energética uruguaya Sin ir más lejos Casi todas son energías renovables Este Pero en Alemania En Alemania Se reemplazó Absolutamente Toda la energía Que venía del carbón Y demás Por energías renovables Creo que en este momento Si no es el 100% Es el 95% Nosotros Son los que hemos estado dormidos Y no nos damos cuenta La energía solar Hoy El kilovat Es más barato De la energía solar Que la energía fósil Es decir Se abarató tanto Que ya Es más barato Las energías renovables Que las tradicionales Y esto Va a ser así Va a crecer En el mundo Con una particular Para Argentina Si vos ves El mapa mundial De las zonas Más favorecidas Por los recursos naturales Para hacer energía eólica Es la Patagonia En el mundo Y la zona Mejor En el mundo Para energía solar Es la Puna Es decir Dos zonas Donde no había recursos naturales Y donde no había riqueza Hoy son las de mayor riqueza En el mundo De sol Para cosechar sol Y para cosechar viento El problema Somos los argentinos Condenados al éxito ¿No? Como dijo Los empresarios En esas áreas Dispuestos a A invertir A desarrollar Vos Hacés emprendimientos ¿Encarás negocios Fuera de lo que es El agro? No Preferís no No, yo creo Sé del agro Y haya otro Que se encargue De lo que sea Hay mucho para hacer En el agro Una consulta Vos viajas mucho Lo acabás de mencionar Sabemos que Incluso No sé si Solo por placer Creo que viajas Por trabajo Estás permanentemente Mirando el mundo Y contactándote Y haciendo cosas Con todo el mundo ¿Tenés algún Algún criterio? O sea A veces Que se yo El último viaje Te vimos Con un familiar Tuyo Creo que con tu hijo Viajando Hacia Gana Yo supongo Que fueron Cuestiones turísticas ¿Qué es lo que No, porque teníamos Gana Teníamos Tenían Gana Pero también Te hemos visto En algunos Viajes tuyos Que luego A la vuelta Tenés la amabilidad De escribir Algunas líneas Sobre esas experiencias Y muchas tienen que ver Con tu actividad Tu actividad propia Y tenés la Esa Digamos Actitud Desprendida De contar De comunicar A pesar de que sean Cosas que podrían Uno decir Bueno, son privativas De la actividad Que desarrolla Gustavo Y sus empresas Y demás Y sin embargo No, lo haces extensivo Y lo abrís un poco ¿Qué pensás? ¿Cómo generás Ese tipo de salidas Del país De aperturas De viajes Las conexiones Con el exterior? ¿Cómo se maneja? Primero la vocación De aprender Ahí está Muy bien Digamos Es querer Querer ver Qué es lo que pasa En otros lugares Y aprender desde ahí De las experiencias Y eso hacerlo También en familia Es bueno Porque es parte Digamos Del crecimiento Individual Y grupal De la familia Pero digamos No es que yo escribo Porque soy generoso Escribo Porque soy egoísta Porque Porque al escribir Uno aprende También Y ordena las ideas Entonces Yo escribo No es solo Para compartir Con los demás Sino para ordenarme A mí mismo ¿Y tenés devoluciones También? Sí Sí Por supuesto Sí porque La idea de compartir Con otros Estas ideas Y de poner Sobre la mesa La discusión Ideas de los aprendizajes Justamente genera Nuevas ideas Un interés Por el aprender Y digamos Si yo digo Que estamos en una sociedad Que hay que aprender En lugar de tener razón Uno de mis aportes Puede ser eso Es crear una cultura De mirar las cosas Para aprender Ahora Vamos un poco más a fondo ¿No? Porque No le iba a sacar barata Estos apuntes No, no, no Yo digo realmente Me parece que lo que está transmitiendo Gustavo Lo está transmitiendo Con su bonomía Con su tranquilidad Porque es un hombre De hablar reflexivo Y prudente Pero cuando uno lo lee Surgen también emociones Muy profundas ¿No? Estos apuntes Desde el África Profunda Que publicaron hace poco Con tus hijos Con Margarita y Rosendo Que de paso los saludamos Estamos hablando De un viaje Por Costa de Marfil Y por Ghana Y Gustavo decía Venimos a aprender Esta es la respuesta Que él le dio A los chicos Que le preguntaban Por qué vinieron aquí En Costa de Marfil País Recordemos Gustavo lo dice muy bien En su artículo Devastado Nada menos que por la esclavitud Decenas de millones De personas Robadas de su lugar Y vendidas como esclavos Durante cientos de años Y ese es el país Que Gustavo Que por supuesto Puede ir a cualquier otro Sin ningún problema Entonces ahí viene de cajón La pregunta ¿Qué aprendiste? Es interesante ¿No? Porque acá se asoma Al horror de la esclavitud Y esta historia De que les preguntan En una escuela Charlando con los chicos ¿Ustedes por qué son blancos? Sí Muy fuerte Sí La realidad es que estos viajes Que son obviamente En lugares de frontera Y demás Son lugares Digamos que te desafían De alguna manera Los modelos mentales Que uno tiene ¿No? Es decir Cuando uno va a la India O cuando va a la África O cuando va No sé A Eurasia Te desafían el modelo mental O sea Es que Te desafían decir Bueno Esto que vos pensabas Que es pobreza ¿Es pobreza? ¿Qué es pobreza? ¿Qué es estar limpio? ¿Qué es estar sucio? ¿Qué es desarrollo? Las cosas ocurren en general En la calle ¿Cuál es el hogar? ¿Dónde está el límite del hogar? En fin Son ese tipo de reflexiones Bastante profundas Que uno viene transformado Concretamente En el tema De esta pregunta Que nos preguntó Esta nena En un colegio ¿Por qué son blancos? A mí me despertó Y a mis hijos También nos despertó La idea de decir Che ¿Por qué somos blancos? Porque La realidad es que En Argentina A fines de 1700 El 30% De la gente Era negra Claro Y hoy Yo que estoy Con el tema genético También Y el ADN Mucha gente Se hace el ADN Y ve que tiene Algún gen africano Que en un porcentaje Chico Pero que digamos Que viene de algún lado Y dice ¿Cómo tengo un gen africano? Bueno Pero nadie se acuerda Que acá el 30% Eran africanos Este Entonces Como que El determinismo Del color De la religión De la raza Y demás Está mucho más Intrincado De lo que nosotros Pensamos Y eso Harari En este libro Que estás leyendo Animales a Dioses Animales a Dioses Lo describe muy bien Cuando habla De lo neandertal Con el homo sapien O sea El homo sapien Tiene algo de neandertal Digamos Un 8% Si mal no recuerdo Es pasmoso Es pasmoso Quedó Quedó efectivamente Entonces Esa reflexión Sobre Sobre de donde uno viene Y lo que uno es Sí Como vos decías también Siendo tu origen Como También lo es el mío Bueno Casualmente también el de Alfredo El de También orígenes Que han sufrido Mucho en su momento Y que han padecido Situaciones muy muy duras Y que el hecho De estar en una buena Situación ahora No significa Que uno se debe olvidar Porque es una historia Común De la humanidad Yo creo además Que si uno supiera Un poquito más de esto Yo hablo ahí De las historias No contadas Como estas Por ejemplo Los negros De Estados Unidos O de Brasil La mayoría No saben De donde vienen O sea Es como una historia Negada Que también Lo hemos tenido Los judíos En alguna parte Digamos A nuestros pares O abuelos No contaban De donde venían Como Nos costó mucho Reconstituir la historia En la medida Que uno reconstruye Las ideas Y las historias Y demás Y que tiene Una cierta Noción Un poco más Real De lo que es Y de donde viene También También uno Digamos Se siente Tentado A tender Más lazos Con lo global Porque uno Es hijo De la globalidad Digamos De alguna manera Y eso Tiene muchos Impactos positivos Desde todo punto De vista Incluido los negocios Ahora Lo único Que me importa De toda esta discusión Solo negocios Debajo de nuevo Acá A lo Importado A lo Mejor dicho A lo argentino Después Tratamos lo importado Pero A mí a veces Me llama la atención Y digo ¿Por qué no habrán Más personas Con perfiles Parecidos Al tuyo? Yo te quisiera Preguntarte ¿Qué empresario Argentino Vos admirás O admiraste O te parece Un referente A tener en cuenta Además de tu persona ¿No? Además de admirarme A mí mismo Me gusta Cómo actúa Fulanito Cómo actúa Qué hizo ¿Existen Referentes? Bueno De un referente Existente Luis Pagani Sin duda Ah, bien Digamos Lo es para casi Todos los empresarios No es una novedad ¿Por qué? Luis es un tipo Que está Digamos Número uno En prestigio Desde hace Diez años O veinte años En todos los rankings Bueno Porque es una empresa Argentina De origen familiar Que ha Se ha desarrollado En distintas etapas Históricas De la Argentina Que no ha vivido Del Estado Y no se le conoce Ningún tipo De hecho Digamos así De ventaja Salvo las Digamos Normales En fin Me parece que él Es un referente Muy importante Es una empresa Emblemática Y demás Pero hay muchos Y hay muchos jóvenes Sí, hay muchos jóvenes Este Yo estoy en El directorio De Endeavor En la Asociación De Emprendedores De Argentinos Bueno En la Asociación Empresarial Argentina Y la verdad Que hay mucha gente Lo que pasa Que nosotros Somos Como todos Hijos del entorno O sea Un maestro Argentino Es hijo Del entorno No es Ni peor Ni mejor Que un maestro Finlandés Digamos Un maestro Argentino Le vas a Finlandia Estoy seguro Que sería Capo total Entonces vos Y al revés Traes un finlandés Acá Y Posiblemente Se vaya rápido O hace paro Hace paro Al otro día Pero somos hijos Del entorno Los empresarios También Entonces Digamos Yo no me quejo O sea No me quejo Me hubiese encantado Hacer mil cosas más No las pude hacer Porque estaba En el entorno Que estaba Pero también Muchas de las cosas Que pude hacer Las pude hacer Porque estaba acá Y no en otro lado Yo diría Estamos pasados Pero no importa Vamos a ir a la pausa ahora Y vamos a dejar Una sorpresa Que yo creo Que es La suerte Que tenemos De festejar El programa Número 50 Con Gustavo Y le vamos a pedir Que nos cante algo Pero no Gustavo ¿Estás dispuesto? ¿Tenés más? Bueno ¿Arrancamos así? Bueno Está grabado Yo puedo cantar Pero no está grabado Mejor Buenísimo En unos segundos Seguimos Nos vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Estamos al aire Gustavo En mis pagos Hay un árbol Que del olvido Se llama Al que van a despenarse Vidalita Te animas a seguir Los moribundos Del alma Bien A los voces Qué bien Para no pensar En vos Bajo el árbol Del olvido Me acosté Una nochecita Vidalita Y me quedé Bien dormido Al despertar De aquel sueño Pensaba 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 En vos Otra vez Pues me olvidé De olvidarte Vidalita En cuantito Me acosté Excelente Excelente Muy bien Canción El árbol del olvido Ginastera Hermosa Muy conocida Por momentos Nosotros no somos Expertos En el tema Pero tuviste que Esforzar y estirar la voz Como para poder llegar No Para eso lo estudié canto Muchos años 30 años 30 años Qué bueno Sí Con una maestra Que es la que me acompaña acá Este Lucía Maranca Que lamentablemente Falleció a fines del año pasado Ah mirá Pero fue mi maestra Durante 30 años Es decir que Durante toda tu actividad Mantuviste Sí Lo mantuve De manera que De una manera Terrible Porque yo tenía clases acá Viajaba desde Carlos Casares Donde vivía Tres horas y media Para tomar una hora de clase Y volver tres horas y media O sea Viajaba siete horas Manejando para tener una hora de clase Así durante 30 años ¿Es su cable a tierra La música? No Es más que eso Es más que eso Bueno Depende para quién Yo mientras hice eso Lo hice porque Era algo que me interesaba Y demás Sin saber que estaba Sembrando Incubando Un interés Y un desarrollo Que ahora está empezando A florecer Porque empiezo a actuar En público Y es una actividad Importante en mi vida Tanto como la compañía ¿No? Como la empresa Y demás Ahora nosotros sabemos Que vos tenés un programa De actividades Para este mes de marzo Que es increíble ¿Puedo pasar el programa? Sí Sí, claro Por supuesto Pero están todos invitados A ver La primera actuación Que voy a tener Es el miércoles 7 De marzo Tomen nota Tomen nota A las 20 y 30 horas En un teatro Maravilloso En Triunvirato 4444 Un teatro Un teatro donde cantaba Gardel En Villa Urquiza Ah, sí Sí, sí Es hermoso Un ciclo En Tramados Ahí voy a estar Con Gustavo Hernández Que es un gran pianista Después el viernes 9 Voy a estar En la Biblioteca Nacional La sede de México Porque hay un homenaje A Borges Que fue el que dirigía La Biblioteca Nacional En la época Que estaba en la calle México Y a Leopoldo Lugones Y voy a cantar cosas De Leopoldo Lugones De poemas Lugones Y poemas de Borges Y la última actuación Del mes Va a ser el miércoles 21 También en Triunvirato 4444 Un teatro Ahí con el trío Cruz del Sur Que es un trío De música folclórica Y con Carlos Morán Haciendo estas cosas De música de cámara A las 20 y 30 horas Es un teatro precioso Precioso, sí Libre y gratuita Así que están todos invitados Invitamos a todos Los oyentes a asistir Volvemos a lo nuestro A la entrevista ¿Qué te parece? ¿Te sentís cómodo, Gustavo? Sí Muy cómodo Estoy muy feliz Tengo ganas de quedarme Es un vicio la radio Es un vicio Te voy a cambiar Te voy a cambiar el ángulo Un poquito Y te voy a comprometer Quizás o no Con un pedido de opinión Sobre lo siguiente La mayoría de los Ultramillonarios Norteamericanos Donan O donarán Porque prometen Hacia futuro La mayor parte De su fortuna A beneficencia Así que si Prestamos Prestate atención Al tema ¿Cuál es tu opinión Sobre eso? Mira, yo creo Que hay gente Que ha ganado Tanto dinero Que no le alcanza La vida para gastarlo Sin duda Y que haya instrumentos De ese tipo Que le permita tomar Esa decisión Me parece fantástico Estados Unidos Estimula ese tipo De cuestiones De la filantropía Y demás Por la parte tributaria Hay parte tributaria Y hay otras cuestiones De reconocimiento Y demás Entonces, bueno Este es un mecanismo Ahora, claro El dilema No está tanto ahí Sino es que El desarrollo De la globalización Y los negocios Vinculados Con la tecnología Y demás Generan cada vez Fortunas más grandes Y más diferencias Entre los ricos Y pobres Y eso Es una tendencia Que va a ir creciendo Porque la realidad Es que El crecimiento Exponencial De la riqueza Que significa Estar en este tipo De negocios Basados en tecnología O con plataformas Tecnológicas Es enorme Y van a aparecer Seguramente Nuevos ricos Y demás Y que realmente La estructura De las tributaciones Como están No están pensadas Para este tipo De organizaciones Exponenciales ¿Vos te refieres En la Argentina? En todos lados En todos lados Nadie piensa En algo exponencial Fuera de la caja Claro Entonces se generan Estas cosas Donde hay mecanismos De propia voluntad De la gente De poder De alguna manera Redistribuir O reinsertar eso En donde A ellos les gusta O sea que acá Tenemos varios Problemas Pensar algún tipo De tributación Que permita Ser más justo Esto Y algún tipo De cuestiones Que permitan A esta gente De alguna manera Colocar dinero Que ahí Claro No es el Estado El que decide Donde Sino que son Las personas O sea que no necesariamente Esto va a bienes públicos O al mejor lugar Sino al lugar Donde la gente Le parece que es mejor Por ahí es mejor Que lo digan Las personas Y no el Estado Pero bueno Es otra discusión Sí, el problema También es por ahí El Estado Que tenemos Pero a mí Se me ocurría Pensando justamente En lo que te preguntó Alfredo Y lo que decías vos Hay una noticia De hoy Que dice Warren Buffett Hizo unas declaraciones En las que manifestó Que su compañía Había ganado Gracias a las modificaciones Tributarias de Trump En el último año Sí Una diferencia Nada más que por esas Modificaciones De 19 mil millones De dólares Sí Son estas cifras Inasibles De las que vos hablás Bueno Esa es una fase Pero la realidad Es que la economía Norteamericana Más allá Que a mí No me gusta Trump Se ha reactivado Enormemente Después de estas leyes De Trump O sea No solamente Lo benefició Warren Buffett Sino una cantidad Enorme de empresas Y nuevos emprendimientos Que se están dando O sea La economía Norteamericana Está creciendo muchísimo De eso no tengo duda Pero digo Para no irme del tema Cuando él dice Yo había ganado 17 mil por un lado Y gané 19 mil más Gracias a esto Terrible Y él lo plantea Desde una perspectiva crítica Vos sabés que él es muy crítico Y yo ahí pienso Es una situación tan grande De desigualdad En el mediano y largo plazo Él decía Él habla de un impuesto A fortunas superiores Decía si mal no recuerdo A 5 millones de euros Es decir Fortunas importantes Y hablaba de un impuesto A la riqueza Que de alguna manera Morigerara ¿Qué te parece esa idea? Lo que pasa Yo algo que no estoy de acuerdo Con Piketty Que él dice Que es que La tenencia Del stock De capital Es lo que genera La diferencia Y yo creo que Lo que genera La diferencia No es el stock Sino el flujo De conocimiento Es decir Warren Buffett Tiene cada vez Más dinero No porque tenga dinero Sino porque Lo sabe gestionar bien No sé si soy claro Sí, clarísimo Entonces Porque si no Si hacemos un diagnóstico Equivocado sobre esto Podemos equivocarnos En el tema Yo creo que acá El problema Es cómo estipulamos Que ese flujo De conocimiento Se democratice Y se socialice Pues yo creo A ver Vos podés tener Una sociedad Más igualitaria Siendo todos Más pobres Y podés tener Una sociedad Menos igualitaria Siendo todos Más ricos Seguro O sea que no es Solo un problema De igualdad Nivelada para abajo Nivelada para arriba Lo que tenemos que hacer Es ver cómo se nivela Para arriba De alguna manera Y cómo se generan Oportunidades para que la gente Pueda subirse Y ser los Buffett Del futuro La mirada de Piketty Es una mirada En ese sentido Paralizante Desde mi punto de vista ¿Y cómo se nivela Para arriba? Justamente Dando acceso Al conocimiento Y facilitando El flujo Del conocimiento Cuando digo Flujo del conocimiento Es conceptual Pero evidentemente Quien gestiona fondos Como Warren Buffett Es porque tiene conocimientos Los gestiona bien Porque tiene conocimientos Sabe a dónde poner La guita Y dónde no ponerla En general Todas estas empresas Invierten muchísimo En capacitación En innovación Fundamentalmente Sí, sí, sí Ahora y ahí se me ocurre Una Es el Hoy El concepto De conocimiento Y de aprendizaje Es vital Es vital Pero No hay que pensarlo Como el conocimiento En la escuela O en una capacitación Sino Conocer en el hacer O sea O sea Como vos Vas adquiriendo Conocimientos En el trabajo Del día a día Porque vos Te permite Una experiencia Poder conceptualizarla Y a partir de ahí Transformarla En un conocimiento Tácito ¿No? Entonces Dice Acá la educación Es la diferencia Y uno piensa Educación La escuela La calidad La escuela secundaria Bueno Hoy Eso ya está Obviamente La educación Es muy importante Porque aprendes a leer Escribir Los rudimentos Pero La capacitación Y la educación Que te permite Adaptarte a los cambios Acceder al conocimiento Y transformarte En alguien más rico Está mucho más vinculada Con la actitud Creativa Y la posición De querer aprender Frente a los desafíos ¿Cómo hacés para nivelar Las brutales desigualdades Que surgen del nacimiento? ¿No? Porque en realidad Ese es un problema Lamentablemente Ese es un poco la base Y yo me pregunto siempre ¿Por qué nosotros No miramos modelos Que realmente Todos coincidimos En que son mucho más avanzados? Y ahí estoy pensando En los bálticos Estoy pensando en Canadá Estoy pensando en Nueva Zelanda En Australia Alemania Yo creo que tenemos Un problema Como muy estructural Que se agranda Que es ese 30% de pobres La indigencia Y que Gran parte de esos pobres Son jóvenes O sea que En realidad Es un tema Que se Termina por agudizarse En el futuro O sea Eso hay que Para mí Revertirlo Desde abajo Y no es un tema Solo de educación Yo creo que es un tema De oportunidades De trabajo Es de inclusión Es de incluir A esa gente Dentro O sea Sentir Que esa gente Se sienta parte De algo Gustavo Te voy a hacer El sentido El sentido del oído Y qué sé yo El sentido del gusto Y el olfato Es algo sensitivo Es algo sensitivo Es una forma de comunicar De compartir Y cuando sentís Obvio De compartir Y cuando sentís sabores Sentís sabores De lugares De retrotenar Impresionó mucho El programa Creo que claramente Y es una ley El proyecto de esta ley Que me parece Se va a anunciar En detalle Ahora El día primero Que es el jueves En el discurso Que dé En el congreso El presidente De la nación Uno de los pilares De esos anuncios Va a ser justamente La que vos mencionabas La ley O el proyecto De ley De integridad O de ética Pública Que tiene mucho Que ver Con un concepto De gobierno Con un concepto Empresarial Hoy Con un concepto Sindical Porque está muy Cuestionado Los sindicatos Conflictos De intereses Hay muchas problemáticas Internas Dentro del mismo gobierno Ha surgido Casos Que han ocupado Buena cantidad De las páginas De los periódicos Y nos parece Que Encarar De la forma Que se ha hecho Un proyecto De esta naturaleza Es importante A mí me ha tocado Participar Y esto me consta Y lo puedo decir En algunas reuniones De trabajo Que tienen que ver Con la preparación De ese proyecto De ley Donde Todo el mundo Y todo aquel Que pudo Inclusive Han buscado especialistas En distintos temas Ha opinado Con absoluta libertad Claro Está después Que las ideas En la medida Que son bien recibidas Se incorporen En el anteproyecto Y después Vendrá toda una etapa Posterior En el Congreso Porque en definitiva Los que resuelven Sobre este tema No son No es solamente El Ejecutivo Sino los legisladores Los distintos partidos Y más tratándose De una ley De ética De integridad Porque por donde Hay que empezar Hacer un poco De hacer un poco De orden Por decirlo De una manera Muy elegante En cuanto a Temas de corrupción De transparencia Etcétera Etcétera Y bueno Depotismo En buena parte Es justamente En el Congreso De los presentes Limitada El gobierno Pero me parece Que eso Está bueno El otro tema Que a mí me parece Importante Es el tema De la financiación De la política Yo creo Que la financiación De la política Es la madre De la corrupción Es decir Me parece a mí Que en la medida Que tengamos Digamos Un sistema De financiación De la política Más claro Transparente Bueno Digamos Vamos a achicar El riesgo Por supuesto Achicar el riesgo Siempre creo Que va a haber Y demás Va a haber que controlar Y va a tener Que ir gente En cana Etcétera Hay una idea Planteada En el proyecto Que está Trabajando En este momento El gobierno Para presentar Y a mí me pareció Muy interesante Porque va a haber Críticas inmediatas Con esta cosa binaria Que tenemos Y esta cosa de la grieta Va a haber críticas inmediatas Van a decir Están habilitando El aporte de las empresas Y yo creo Como concepto inicial Que no es tan bueno El aporte de las empresas Pero me parece Mucho más importante Es muy bajo Claro Es mucho más importante Regularlo Como está regulado ahora No puede ser más del 3% Segundo Entonces Y además Todo bancarizado Y la verdad Es que ahí Si se termina Buena parte Del tema Yo creo En ese sentido Es muy elogiable Y muy interesante Porque si se aprueba Esta ley de ética Posiblemente Algunos de los conflictos Que enfrentó el gobierno Con varios de sus funcionarios En el último tiempo Los hubiera tenido Que resolver Con la salida De los funcionarios Pero no me deja De parecer valiente Eso no resuelve Ir adelante Con el tema Yo creo Que no resuelve El tema Tenés que generar Un mecanismo De incentivos Que haga que la gente Decida Todos estamos siempre Decidiendo En términos de beneficios Y riesgos Es así Y bueno Me parece que es importante Tener Digamos Esos incentivos Correctamente asignados Te voy a contar Una muy pequeña anécdota Un segundo En el año 2009 Cuando la oposición Acababa de ganarle Las elecciones parlamentarias Al oficialismo De aquel momento Al kirchnerismo Se produjo una reunión Donde había representantes De casi todos los partidos De la oposición Que habían ganado Y fuimos una serie De profesionales De distintos orígenes Entonces En las propuestas En el debate Yo propuse Un compromiso colectivo De todos los partidos Contra la corrupción Con un compromiso De De ir a cambiar No solamente Las modalidades Las cuestiones éticas Sino de ir a Denunciar juntos De inmediato Cada delito Que visualizaran Y la respuesta Fue de una Frialdad evasiva Escandalosa Porque es lo que dice Gustavo La gente está esperando Su oportunidad En todo caso Me va a tocar a mí Algún día Aparte Cabe plantearse Me parece lo que pasaría Inmediatamente Por la cabeza De muchos empresarios No digo todos Pero muchos Que sería Si yo Coloco dinero Para una Campaña Determinada Y en qué me beneficio Porque si lo hago en blanco Estoy transparentando La cuestión Y ya pierde sentido Pero si lo hago en blanco Por lo menos Tengo que aportar A las dos Que pueden ganar Pero bueno No tenemos remedio No, quizás sí Quizás sí A mí por eso No, la ley de financiación Que están en discusión Contempla estas situaciones Sí, absolutamente Mejora muchísimo La situación actual Es así Yo creo que hay que apoyar El año pasado A fin de año No se logró aprobar Espero que este año sí Sí Y qué opinás Ya que estamos así Del tema de cambiar La modalidad de voto Yo sé que no es tu tema No tiene nada que ver A un voto electrónico A un voto electrónico No, yo soy partidario Del voto electrónico Siempre leo Quienes están en contra Pero me parece a mí Que buscar sistemas Que permitan hacerlo Más transparente Más controlable Y demás Sí Yo creo que hay que tratar De desintermediar La democracia Es decir Desintermediar La ayuda social Desintermediar Vamos a Digamos En la medida Que uno Reduce la intermediación También reduce El manipuleo La utilización Con fines personales Me parece que Todos los mecanismos Que sean de participación Cada vez más directa Yo estoy de acuerdo O sea No podemos Una democracia De la época De las diligencias Una última pregunta Nos quedan Muy poquitos segundos ¿Qué opinión tenés Acerca del rol Que cumplen hoy O que podrían cumplir Quizás En el futuro Las organizaciones No gubernamentales Las ONGs Famosas ONGs Yo creo que hay Un conflicto ahí ¿Cómo lo ves? Es decir Las ONGs Tienen problemas De financiación Tienen problemas También de propósito Este Yo Este Digamos Creo que Que están en una crisis Estamos en problemas Es decir Me parece a mí Que Yo creo mucho En la integración Entre sector público Y privado En la creación O recreación De cosas novedosas Donde puede ser Que toda Toda la sociedad Que viene Del ambiente De la ONG Puedan ser recicladas En proyectos Más vinculados Con el sector Público Y privado Incluido Interactuando entre sí Creando nuevos Nuevas formas De organización Que Cuyo rol Sea la creación De bienes públicos Interesante Muy interesante Bueno Nos están echando Nos están echando De todas partes Gerardo y Fede Nos hacen señas Desesperadas De todas partes Así que Hermoso programa Número 50 Gustavo Muchísimas gracias Con tu llegada Y será bueno Hasta el 51 Nos vemos la semana Que viene A las 19 horas Y desde ya Nos están otra vez Con nosotros Muchas gracias Chao